Muchacha, triste, feliz, no me puse a la vida. Ya estamos de regreso aquí en Nuestras con Platanito, y estoy feliz porque tenemos un par de actores de cine. ¡Ay, güey! Ella es una bellísima actriz brasileña y acaba de actuar en The Beckman. ¿Te acuerdas de la película? Ah, sí, sí. Que apenas estrena. ¿Con Robert De Niro? Con Robert De Niro. ¿Sí, ya va a salir? Está a punto de salir. Y a él todos lo recordamos por el show de George López. ¡Venga el aplauso para Rebeca de Acosta y Valente Rodríguez! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Valente! ¡Bienvenida! ¡Uy, pero qué mujerón! ¡Qué bárbara! ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides, mi reina? ¡Uno y ochenta! ¡Uno y ochenta! ¡Uy, qué bonita voz! ¡Así bien sensual! ¡Me encanta ese idioma! ¡Gracias! ¡Buenas piernas, mi amor! ¡Qué lindo habla! A ver, dime algo, Rebeca. Entonces, yo hablo una mezcla de italiano, español, francés, portugués. Pero me entiendes, ¿no? ¡Sí! ¡A mí me encanta el francés! ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡El francés! Oye, oye, The Backman se estrena en febrero. Sí, 28 de febrero. ¡El 28 de febrero! ¡Ay! ¡Me encantas más para ser pare de sufrir! A ver, dile al público en sus casas, paren de sufrir, diles. ¡Paren de sufrir, por favor! ¡Sí! ¡No, y viéndote quién no para de sufrir, mi amor! ¡Oye, cómo mantienes este cuerpazo, eh! Entonces, Ana Facio Pilates. ¡Ah! ¡Sí! ¡Poncho Pilates! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no! ¡Es un filósofo! ¡No, no, no! ¿Qué hace Pilates? Es un ejercicio que así se llama, Pilates. ¡Ah, Pilates! ¡Pilates! ¿Y te depilates las piernas? ¡Pilates! ¡Ah! ¡Son como pesas! ¡Ah, pesas! ¡Pesas, pesas! Oye, platícanos de tu personaje, Rinca. ¡Rivica! ¡Rivica! Que es Rebeca en hebreo. ¡Rebeca! Es una coincidencia. Y es una stripper de Israel. ¡Uy, mi amor! Sí, es muy sensual. Oye, pero a ver, digo, para hacer este papel, obviamente tuviste que ver películas de striptease. Sí, aunque... O fuiste a un table dance o a un strip club. Como laboratorio, falta un poquito de clase de stripper, striptease. ¡Oh! ¿Y si dan clases? Sí, sí, sí. Para hacer el personaje bien. Por ejemplo, nos podrías hacer a los tres, a Valentia, a Villalpano y a mí, un striptease así, chiquito, para ver cómo actúas. ¡Sí! Solamente si me ayudas tú. ¿Cómo te ayudo, mi amor? ¿Te voy? ¡Ah, sí! Entonces, álzate. ¿Cómo se le dice? ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo besé! ¡Qué hago! Camina. Nosotros caminamos muy sexy. Muy sexy. Lo guardamos así en los ojos y caminamos. Ok. Pero es un andar muy sensual. Ok. Muy latino. ¿Muy latino? Muy latino. Ok. Sale. 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 ¿Vamos? Vamos. ¿Por qué? Así son los latinos. Los latinos son gorditos. ¡Ya! Muy bueno. Oye, Valentia, a ver, platícanos de ti. ¿Qué tienes experiencia? Oye, con George López. ¿Sí? Uno de los grandes comediantes de aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu personaje de Ernie. Sí. ¿Él tenía más romances o no? Bastante. Sí, no. Era mujeriego de Ernie. Ernie besa todas. Ernie besa todas. Todas las mujeres. No. Besaba todas, ¿eh? ¿Cómo? Tres veces. No. Sí. Sí. Cuéntanos, ¿en Gravity? ¿En qué? No, en el show de George López. Ella era una de las productoras del show. ¿Quién? Y tenía una parte también. Sandra Bullock. Ah, mi amor. Ella, uy, anduvo enamorada de mí mucho tiempo. ¡Ah! Sí. Sí, me dijo, me dijo. Sí, pero la mandé al espacio. Se puso grave. Sí. Es que nuestra relación era de gravedad y dijo, necesitamos espacio. Y ya nos dejamos. Ya. Oye, ¿cómo es trabajar junto a Sandra Bullock y a George López? No, pues, ¿sabes ni a qué? Cuando tiene trabajo, está bueno el trabajo, ¿verdad? ¿Y pagan bien? Y pagan muy bien. Pagan muy, muy, muy bien. Oye, ¿y si te pagan por besar? ¿Me dieron, mandé? Si te pagan por besar, está muy bien. Por cada beso. ¡Wow! Y a mí me pagan, mira. Oye, y honestamente, Valente, te voy a hacer una pregunta. Mandé. Digo, nunca, este tipo de preguntas nunca me gusta hacerlas en televisión, pero a ti te las quiero hacer porque me caíste muy bien. Dígame. ¿Quién es mejor, George López o Platanito Show? Pues, yo creo que tiene que ser Platanito Show. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Tómala, George! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿tú alguna vez has tenido algún romance con un payaso? ¡Ay, no! ¿Por qué será el primero? ¿Será el primero? ¡Oye! No, pero, a ver, por ejemplo, si me tuvieras así solita en tu casa, en una noche romántica, después de una cena, ¿qué me dirías? Que tu nariz es muy hermoso. ¡Ay! ¡Ay! No, sí, sí soy narizón, ¿eh? No, pero, a ver, ¿qué cosas me dirías así lindas? Cosas lindas. Así, música de cosas lindas. ¿Puede ser en portugués? ¡Sí! ¡Uy, sí! ¡Hombre, el portugués es mejor! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos! Sí, pero es que el portugués me prende mucho. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Toma! Adoro este cabello. ¿Qué maquillaje? ¡Ah, da, ok! ¡Qué! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Por qué? ¡No sé! No sé, es... Limpiando el celular, ok. ¿Que tú no limpias tu celular? Uy, qué delicado. Oye, los quiero invitar a jugar un juego divertidísimo. Eh... Bueno, no es un juego. Es algo, una dinámica que hacemos aquí con los invitados que quiero mucho. Y son preguntas que no se deberían a preguntar en cualquier entrevista, pero esto es... Bolsa de Intimidades. ¿Lo juegan? ¡Sí! ¡Órale! ¡Bolsa de Intimidades! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Lela! ¿Qué es lo que dices o gritas cuando estás en la intimidad? ¡Uhhh! 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 ¡No! ¡No! Aunque sea en portugués. En portugués. ¡Auchipego! 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 ¡Ay! ¡Auchipego! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Échale valente! ¡Vale! 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 ¡Vale a ver! ¿Qué dice? ¿Cuál ha sido la mayor locura que hiciste haciendo el amor estando borracho? Bueno, pues, una gallina. ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡No! 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 ¡Con una gallina! ¡Con un juego de perro! ¿Cómo fue? ¡Con una correa de perro! ¡No me acuerdo! ¡Estaba bien pedo! ¡Me toca! ¡Una más! ¡Una más! ¡A ver! ¡Ay! 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 A ver, tú lémela. ¡Entonces! ¿Has hecho el amor o te han hecho el amor por la puerta trasera? La verdad, la verdad. Una más para Villalpando. ¡Se nos acabó el tiempo, señor! Oye, qué divertidos son mi querido Valenti Rebe, mi amor. Y aparte se ven que son re calientes ustedes. Los voy a invitar a jugar un juego divertidísimo que se llama Plátano Caliente. ¿Me acompañan? Al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey!